El decreto 1097 ha despertado sonadas críticas, pero realmente en qué consiste la norma y cuál es su propósito legal, se lo explicamos en el siguiente informe. El decreto legislativo 1097 emitido por el Ejecutivo ha provocado un fuego cruzado, y es que se teme que la norma beneficie a procesados por crímenes de lesa humanidad, como es el caso del Grupo Colina. Esta norma alborotó el Ministerio de Justicia, tan es así que el ministro Víctor García Toma pensó en renunciar, debido a que no se consideraron los aportes de su portafolio en la exposición previa a la redacción de la norma. Sin embargo, el jefe del gabinete dijo que el tema estaba superado. Haría una posición de un sitio y de otro sitio, y luego hoy día me he reunido con ellos y hasta superado el incidente, y tenemos ministros para rato todavía. Pero conozcamos el contenido de este decreto. Aquí se presentan dos figuras. La primera consiste en el sobreseguimiento o archivamiento por exceso de plazo de la investigación. Es decir, si la investigación ha tardado más de la cuenta, entre 18 y 36 meses, el juez deberá archivarla. Dice la ley que por haber transcurrido 18 o 36 meses, el proceso debe ser archivado de manera definitiva. Más de una veintena de procesados por delitos de lesa humanidad pretenden acogerse al controvertido decreto, como el exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Juan Rivero Lazo, Santiago Martín Rivas y Jesús Sosa Saavedra. La segunda figura penal dispone que la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad rige para el Perú a partir de noviembre de los 2003. Esto significa que los juicios por violaciones a derechos humanos, referidos a casos entre los 80 y 90, podrían quedar sin efecto. Si una persona, por ejemplo, ha cometido un homicidio en el año 1985, 86 u 87, ya pasaron más de 20 años. ¿Qué pasaría? En ese caso podría declararse la prescripción. ¿Y viene a ser? Y viene a ser la impunidad para el caso concreto. Estos alcances han generado una polémica en el Congreso. Aquí lo que se está pretendiendo con el decreto legislativo 1097 es otorgar absoluta impunidad a todos aquellos militares que en ejercicio de sus funciones han violado derechos humanos. Yo creo que la idea es que miles de miembros de las Fuerzas Armadas que están juzgados sin sentencia eternamente por muchos años puedan recibir justicia de manera oportuna. Sin embargo, para otros no hay de qué preocuparse. Bajo ningún punto de vista este gobierno puede legislar para favorecer al Grupo Colina. Yo creo que ahí hay un exceso en la interpretación de la norma. Está hablando de la liberación de los señores del Grupo Colina. No, eso todo ahí me parece que hay una mala interpretación de la norma. El presidente del Consejo de Ministros salió al frente de las críticas. No hay ninguna posibilidad de que esta norma beneficie al Grupo Colina o a otro grupo que deben ser investigados. Mañana será un día clave. La Sala Penal Especial de Lima deberá pronunciarse y resolverse a coger el pedido de una larga lista de acusados. Pero más que nada, fijar una postura y definir si el decreto es aplicable.